Chicos, esta vez para no, para no quedarme como si fuera un fantasma, para que piensen que sigo activo Bueno, esta vez voy a dejar con este video que tal vez quise subirlo, pero no sé si se les ha desagrado Solamente había grabado uno que todavía ya está editado y todo Así que los voy a dejar con este video por mientras porque ahorita, ahorita estoy que acercarles las ideas de que necesito para grabar Tengo muchas ideas, pero a veces como que por falta de tiempo y por esto, no llego a poder para saber como ordenar mis ideas Así que les dejo con este video y como les digo, espero que se ha desagrado y todo Así que nada más que decirlos, disfruten con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!